Bueno a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Dead Faces Si les soy sincero, no tengo ni idea de que va a tratar el juego Pero lo vi en internet, en una página toda rara que encontré por ahí Y se veía bueno, y dije bueno, vamos a probarlo en directo Entonces, bueno, aquí estamos, vamos a ver de que trata Porque les digo, yo no tengo ni idea de que trata, pero parece que es de terror o algo por el estilo Bueno, los dejo con el video, sin más, recuerden seguirme en todas mis redes sociales Acá abajo en la descripción, denle like, suscríbanse, etc, etc Que necesitamos llegar al millón de suscr... Todavía ni tiene mil el cabrón y anda diciendo mamadas Pero bueno, los dejo con el video chicos Vamos a ver de que trata el juego, se ve... se ve decente O sangre y sollozos ¿Y qué es esta mamada? Esta cosa está rota, esta madre es para drogarme, ¿no? Es como una pipa gigante, creo yo No sé, cosas de negros Ok, John F. Kennedy I don't know, bro, Wi-Fi A ver, rompense la contraseña, rompense la contraseña Una llave ¿Por qué necesito una llave en mi propia casa, güey? O sea, ¿quién verga cierra sus puertas con llave en su casa? Drogas Supongo que soy algún tipo de narcotraficante o algo así ¿Por qué quién mierda cierra su casa al público? Oh, se encendió solo Ey, como que veo una cara, güey ¿Qué pinche programa es este mamón? Oh, mi chiquitita What the fuck Ya me está empezando a hacer efecto la droga, güey What the fuck Cierron la puerta, pendejo, se metieron a tu casa ¿Policía? Hay un hombre alto en mi casa Y creo que... Creo que es negro ¡Dismunios! ¡Es gigante! Oh, yo soy enano John, ¿qué hago? Me la acerco Ok, ok, se fue volando Creo que es amable Creo que era... Creo que era un pariente, güey ¿Hola? ¿Quién mierda eres? ¿Y por qué entraste a mi casa? Necesita un gameplay Oh, shit ¿Estás bien? Creo que... Creo que... Creo que se quedó levantado, güey Ok, ahorita Dios ¿Cómo volteo para el otro? ¡Ay, cabrón, güey! ¿Sabes qué es lo peor de todo, güey? Que me da culo los balazos a la chingada O no sé qué sea, pero... Me traen recuerdos de... Del pasado, mamón Aquí dice algo Debes recordar sus caras Güey, todas estas cosas que tiene este cabrón Me recuerda que mi abuelita tenía... Mira, en este tipo de cuadros Mi abuelita tenía cuadros de payasos Llorando, güey Al fondo de un pasillo grandote Tenía un cuadro de un payaso llorando En blanco y negro ¿Cómo me daba miedo esa cosa? ¡Ay! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda, mierda! Me llamo John Alejandro Y soy esquizofrénico ¿Por qué tengo tantas cucarachas, güey? ¡No puedo salir! Suena un bebé de fondo ¿The fuck? ¡Una cabeza! Es la historia de mi tío Tamaulipas Tamaulipas moment Pero no puedo... ¿Qué hago? ¡No puedo salir! ¡Déjenme de salir, malditos fascistas! ¡Recuerda! ¿Qué hiciste, Jack? ¿Por qué mereces esto? ¡Yo soy Jack! ¡What the fuck! ¡Está desnudo! ¿Es mi esposa? Esquina, esquina Acá hay un muerto, güey Ya no hay luz No se ve una puta mierda Mira, acá hay algo, ¿no? Ah, mira, acá hay algo ¿Qué agarré? No sé, creo que era una llave, güey Creo que es la llave de esta puerta ¿Ok? Ok, güey, güey ¿Qué mierda habrá atrás de esta puerta? ¡Justo había dicho lo de mi abuela! Me trae traumas, güey Me está haciendo la piel chinita Espérate, me recordó mi infancia, güey ¡Ay! ¡Qué gusto tan culero que tengo, cabrón! Se nota que soy esquizofrénico ¡Dios! Mi nombre es John Alejandro Y soy esquizofrénico ¡Oh! No era mi intención ¡Oh! ¡Puta mierda! No puedo abrir esta puerta ¡Los gatos, güey! Güey, estaría chido tener una pintura así Que de noche nada más le brillen los ojos Estaría vergas Ok, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que buscar una llave Dejaría una llave La cosa esa que me saltó en la caquera Era un negro, ¿no? Era como mi... Creo que soy esquizofrénico Porque me maté a mi familia, güey Tal vez tú... Esto es... Tal vez... Tal vez yo soy el malo Tal vez yo siempre fui... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No puedo salir! ¿Pero eso qué fue? ¡Fui yo! ¡Fui yo! Todo este tiempo fui yo, ¿cierto? Yo maté a mi familia ¡No puedo más con esto! ¡Me estoy volviendo loco! Repito, no uses elevadores ¡What the fuck! Quédate quieta ¡What the fuck! Amigo ¿Qué dice? ¡Ángel! Esto es un ángel Abro la puerta ¡No! ¿Hola? ¿Papá? ¡Está vivo! ¡Pero lo rescato, ¿no? ¡Oh, shit! Creo que no Siento que hay alguien detrás de mí No sé por qué No conseguí ninguna llave, ¿cierto? Ahora que lo pienso Tal vez había una llave acá Y no la vi ¡Se cayó! ¡Se cayó la cosa esta mierda, güey! Es que no hay nada, güey ¡What the fuck, bro! Está en el ángel El ángel sí lo vi Pero a mí no me deja agarrarlo Me tocó la puerta Es el diablo Es el mismísimo diablo Es it the devil, bro ¡Ah! Todo este tiempo Se daba con la Q Se está dando con la E Porque para unos botones Es la E Y para otros es la Q Al parecer Ahí hay una llave Ahí está la llave Era con la Q, güey No sé que con la Q Puedo ver esto ¡Ah! Sí, mira, con la Q Puedo ver cosas Tenía... Güey, a mí me daba mucho miedo Que en la casa de mi otra abuela Tenían una muerte O sea, una santa muerte Colgada En la puta... Bueno, no colgada Era una repisa de la cocina, güey Yo no sé por qué A mis abuelos les gustaban Esas mamadas, güey ¡Father! ¡Padre! Dejaste que me pudriera Soy su padre, ¿no? Creo que maté a mi familia, güey ¿Alguna llave o algo Que hayan dejado aquí? ¿Qué suena? ¿A qué verga quiero...? ¡Oh! ¡Shit! ¡Aparecí atrás de ellos! ¡Soy imbécil! ¿Pero cuántos maté? Tu propio padre, Jack Y lo dejaste ¿Eso qué es? ¿Es un doctor? ¡Satanás! ¡Papoteus! ¡Skid, viditoyle! ¡Papoteus! ¡Tripotre! ¿Y este loco? ¿Y ese? ¡El diablo! ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡Estoy loco! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Es mi propia casa! ¡Pero déjenme salir! ¡Ah! Es como... ¿Cómo se mueve? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Es como la cosa esta de... Mira, sí Es el diablo, güey Creo que ahí pega Ahí, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Meto ropa o qué? ¿Para qué me sirve abrir esto? ¿Listo? ¿Tengo que hacer algo más? ¿O solamente era eso? ¿Me comporto de mujer? ¿Mete el payaso a lavar? O sea... Yo creo que sí, güey No hay nada que lavar, mamón Creo que tengo... Tengo el pantalón y la camisa que traigo Y ya no traigo más ¡Soy pobre! ¡Ay, mierda! Me tocaron la... ¿Pelota? ¡Oh! ¡Puto juego de mierda! ¡Ah! Pero igual la luna sí me sacó Putos pedos, güey ¡Oh! Todo no se acaba Pensé que se había acabado ¡Fuck! Entre las backrooms ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡Ahí viene! ¡Tío, no! ¡Por favor, no! Ok, se acabó Se acabó O sangre y sollozos ¿Y qué es esta mamada? Esta cosa está rota Esta madre es para drogarme, ¿no? Es como una pipa gigante I guess it's true, though We're just like Pluto We're just like average joes With arms and stand Let's move down new dolls And we're so slept on I slept on a futon From age of 7 to 12 And you know what? I gotta move on So don't hold back So don't hold back a lot of things So don't hold back a lot of things